Ella señalaba que la autoridad tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad después de lo que usted mencionaba, de que después de las dos de la mañana ya no tenía que haber personas en las calles. Respecto a este tema, mandamos en su momento un comunicado muy puntual. Posteriormente di la información respectiva y es todo lo que tengo que decir al respecto.